Bienvenidos, César Troncoso, a la expiación en este formato nuevo. Para nosotros es un honor conversar con vos, hace tiempo que estamos buscando esta posibilidad. Más que un actor uruguayo, creo que sos un actor rioplatense porque has trabajado muchísimo en el país, también en Brasil tenés una extensa filmografía, interpretando historias propias, ajenas, varios géneros, eso demuestra que sos un actor bastante versátil, talentoso. Y antes que nada, me gustaría comenzar por hablar de estas circunstancias que nos interpela a ambos, que es la cuarentena, ¿no? ¿Cómo te trata la cuarentena allá en Montevideo? Bueno, hola a todos. Gracias por la presentación. Sí, yo más que actor de Río de la Plata me considero actor del Mercosur a esta altura. ¡Qué lindo! Sí, porque, bueno, nada, el laburo en Brasil es bastante abundante también, por suerte, y entonces medio que laburo en los tres países, ahora, el año pasado hice una película en Bolivia también, o sea, nada, me muevo bastante por suerte, porque si yo me manejase solo con Uruguay, no tendría que estar laburando de otra cosa. La cuarentena, la cuarentena, ¿qué tema, maldito sea? Me llevo bien, me llevo bien porque yo cuando no tengo laburo, digamos, soy un tipo bastante casero, entonces yo tengo bastante oficio de estar en casa. Igual, cambio un poco la cosa porque mi mujer, que sí sale a trabajar todos los días de lunes a viernes, está en casa haciendo teletrabajo, y mi hija, que también salía por el tema de estudios y eso, también está en casa, o sea que estamos los tres conviviendo en un apartamento de 90 metros, y respetando la cuarentena, digamos. Entonces, bueno, nada, es un poquito diferente a lo habitual, me quedo en casa por opción, acá me quedo en casa por obligación, pero, de todos modos, se está haciendo muy llevadera. Yo, además de actuar, el otro berretín que tengo, mi otro que hacer es... Y el gráfico, ¿no? Claro, entonces dibujo. Y, nada, uso bastante tiempo en eso, y después además miro películas, y soy el que cocina, y soy el que sale a hacer las compras, bajo la perra, son las dos salidas que tengo. Entonces, nada, la piloteo, ¿no? La piloteo bastante bien. Igual, por ejemplo, hoy mismo, ya tenía pactado una obra de teatro para exprimir en julio, y ya se cayó, se canceló la obra de teatro. No me desespera demasiado, porque por suerte, al trabajar mi mujer, hay un sueldo que entra en la casa. Pero toda la parte que tiene que ver con el trabajo de actor, está siendo compuesta, se está cayendo, y para mucha gente eso se transforma en un problema severo, ¿no? Severo. Es mi caso, por suerte. Bueno, César, nada, agradecerte también por la predisposición de comunicarnos de esta forma, que para nosotros también es algo nuevo. Nosotros veníamos haciendo el programa en IFM La Boca, en la radio, y bueno, muchas cosas, bueno, como a todos nos pasa que este año muchas cosas no las podemos concretar, pero bueno, nos pareció importante llamarte, aunque sea de esta forma tan poco habitual, por lo menos para nosotros, pero la verdad es que es una alegría tener esta comunicación y tener este momento de intercambio que también es otra de las cosas que consideramos en el programa, ¿no? La importancia de conectar el cine latinoamericano, de poder compartir, de poder intercambiar las miradas, y también poder difundir las películas y todos los trabajos, ¿no? De distintas partes, entonces eso también es importante y te lo queríamos transmitir. Muchas gracias, y para mí también es medio raro este medio, es el segundo Zoom que hago en mi vida, me parece que no va a ser el último, lamentablemente, pero sí, me parece que merece la pena, son el tipo de cosas que valen la pena porque a mí me da la sensación de que justamente todo lo que tiene que ver con el fomento del cine y sobre todo de nuestros cines es medio necesario, ¿no? Son nuestras cartas de presentación al mundo, ¿no? El cine argentino, por ejemplo, es un cine que tiene un prestigio gigante y que también funciona para presentar a la Argentina, ¿no? Sus paisajes, sus modos de vida, sus idiosincrasias, su gente, del mismo modo funciona para Uruguay o para Brasil este cine, entonces es medio necesario. Y además, al igual que otra serie de áreas, en estas circunstancias tan críticas de la pandemia esta fastidiosa, se ha visto y se ha empezado a sentir que cumple una función, ¿no? Una función que cuando vos salís a la calle y elegís y te vas a la cine y qué sé yo, cuando salís y te vas a la cancha o lo que sea, no la perfilís. Pero ahora que estás encerrado, que te recortaron un montón de permisos para salir y un montón de actividades para hacer, el cine se vuelve una herramienta necesaria. Son esas cosas que no las teníamos demasiado valoradas, pero que al fin y al cabo, al fin y al cabo, en este contexto de virus, se vuelven muy útiles para la familia, ¿no? Para el entretenimiento y la diversión. Tal cual. Justamente hablabas de cine argentino, me parece que, bueno, no quiero dejar afuera, comenzar con una película de cine argentino que te tocó interpretar, que es Infancia con Destina, del año 2011, dirigida por Jamin Ávila. Bueno, y es una película que te muestra como un líder guerrillero de la organización Montoneros. Va a contar una historia de la dictadura argentina, pero desde la perspectiva de un chico, ¿no? De un adolescente. Esto es como una rareza en torno a la mayoría de la filmografía que hay sobre el tema. ¿Qué te pasó cuando Benjamín te acercó, ¿no? El guión y te dijo que ibas a interpretar a este personaje. ¿Cuánto sabías del tema? ¿Y qué te pasó cuando la leíste, cómo estaba diagramada? Sí. Bueno, la primera cosa que me pasó es que me llamó la atención, ¿no? Yo, obviamente... El uruguayo... Nada, o sea, el uruguayo es un conocedor de la realidad argentina de primera mano, porque prácticamente durante muchísimos años, y todavía al día de hoy, hemos ido recibiendo productos televisivos y audiovisuales argentinos todo el tiempo. Entonces, yo te puedo hablar de... No sé, de la muerte tiene cara de mujer. Maleo con Bebán y Gabriela Gil. De aquel tiempo para acá te puedo hablar de un montón de cosas, porque las hemos vivido en paralelo con ustedes. Al punto de que, por ejemplo, a nivel de televisión cable, los canales que nosotros recibimos, y los programas futbolísticos que nosotros recibimos, y los programas deportivos que son los argentinos, directamente, con muy poca variación. Bueno, entonces, nada, yo cuando recibí la comunicación, estaba en Brasil, haciendo una película en Brasil, y me llaman para hacer informes clandestinas, me pareció, para empezar, me pareció maravilloso, porque trabajar en Argentina es... A mí me pasó... Mi camino fue un camino raro, porque me llaman de Brasil y no de Argentina, para laburar por primera vez fuera de Uruguay. Pero, en realidad, las expectativas que cualquier actor uruguayo tiene es trabajar en el mercado argentino y no en el brasileño. Si te crees. Es más fácil. Es también del país. Lo razonable es pensar en hacer el camino que ya hizo Natalia, que ya hizo Daniel Händler, que ya hizo, bueno, un montón de uruguayos que están allá, ¿no? Entonces me llamó la atención. La primera cosa, la primera extrañeza es que me llamen a mí para ser de un montonero. Porque, bueno, nada, soy la cosa más uruguaya en el mundo. Si bien un argentino... Justo la pareja, ¿no? La pareja principal, los dos son los gallos, ¿no? Claro, sí, sí. Eso resulta extraño. Pero, por otra parte, también resulta muy halagador, ¿no? Yo había hecho antes XXI con producción de Luis Fuenzo, que también produce Francia Clandestina. Supongo que por ahí venía la invitación. Pero, bueno, nada, fue una sorpresa. Yo, en principio, dije que sí. Y cuando leí el guión me di cuenta que, además, no solo me estaban ofreciendo una participación en una película argentina, sino que me estaban dando un rol importante dentro del esquema de la película, el marido de Natalia o el padre del niño. Cuando, además, me dicen que era para compartir con Natalia y con el ministro Terio, y después aparece Cristina Banega por ahí, yo dije que no está así. Y, además, el guión está bueno. El guión es muy hermoso. Cuando uno se entera también que, además, está construido a partir de la experiencia de vida del propio Benjamín Ávila, más allá de que, por supuesto, está adaptado a la ficción, a la ficcionalizada, todavía se vuelve más interesante, más potente la propuesta, el proyecto. Y, bueno, no le re. No le re, porque yo lo que sabía es lo que está dentro del mundo, digamos. No sabía demasiado de ese mundo montonero en profundidad. Yo tenía medio imaginado como parecido al de los Tupamaros en su tiempo aquí. Claro, claro. La contemporánea, los dos movimientos. Pero no sabía mucho más. Sabía, sí, que eran peronistas, que era la izquierda del peronismo, todas esas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, desconocía, sí, lo de la contrainsurgencia. ¿Cómo se llama ahora? La contraofensiva. Que la contraofensiva es los montoneros volviendo al país ya en dictadura, que es en el momento en que se ambienta infancia clandestina. Eso yo no sabía. Yo pensé que habían perdido, digamos, que había llegado a la dictadura y que se habían desbandado como pasó aquí en su momento. Pero ellos volvieron, que es lo que cuenta el film, ¿no? La película lo que cuenta es la vuelta de esta familia montonera con su hijo en tiempos de dictadura con la pretensión de poder generar las condiciones para retomar la lucha, ¿no? Eso no lo conocía. Eso fue todo un trabajo que hicimos con Benjamín. Benjamín me dio literatura, leí los cinco tomos de la voluntad, el libro de Martín Caparrossi. No me acuerdo el nombre. Anguita es el apellido. Caparrossi y Anguita eran los autores de los cinco tomos de la voluntad. Leí alguna cosa también. Bueno, ahora se me fue el nombre del libro, lo tengo por ahí. Pero bueno, leí material bibliográfico para estar al tanto y después el proceso de trabajo con el propio Benjamín y con alguna gente que conocía un poco más la época. Claro. César, y justamente quería retomar esto que decías, ¿no? Que en Infancia Clandestina, bueno, tu personaje junto al que interpreta Natalia Oreiro, que son dos militantes que estaban exiliados en Cuba y vienen para la Argentina, vuelven con su hijo, y también una de las cosas que tiene la película, que tiene Infancia Clandestina, es que el foco no está puesto solamente en la mirada de este niño, del hijo, de esta pareja, sino que también pone el foco en ese volver para continuar con la lucha, ¿no? Y escuché a Benjamín en una entrevista que dijo algo muy interesante, que él planteaba que cuando están por filmar la película, él les plantea que tienen que despojarse de alguna manera de esta historia que por ahí uno conoce o que ya conoce previamente, ¿no? Como despojarse de esa historia para vivir ese presente de la lucha, ¿no? ¿Qué pensás con respecto a esa situación, a esas vivencias? Sí, es interesante el punto de vista que toma la película, por el niño, pero también por esa cotidianeidad que se instala, ¿no? Porque uno muchas veces tiene la percepción de que estas luchas, o sea, ¿no? Estas guerrillas urbanas que hubieron en los 70 nuestros países, eran guerrillas aguerridas, ¿no? Uno se imagina, no sé, el afiche de Che Guevara, ¿no? Se imagina el guerrillero con la barba crecida, la boina y la estrella. Y en realidad lo que había era el día a día en nuestras ciudades, que no era tan distinto al día a día mío en los 70, o en mi familia en los 70. Y eso es lo que me parece más interesante de la peli, que lo está contando desde ese lugar. Otra de las cosas interesantes que me parece, que para mucha gente es un disparate, y con mis ojos al día de hoy también lo ves, es que estos guerrilleros volvieran con la pretensión de reinstalar esa lucha trayendo a sus hijos. Eso no entra, para nosotros que vivimos en el 2020, no entra en nuestra cabeza, ¿no? ¿Cómo vas a traer inconsciente a tus hijos a esta situación en la cual vas a hacer una guerrilla? Y hay algo que en su momento se habló en la peli, y es el asunto este de que para ellos esa victoria era posible. Y esa victoria no solo era posible, sino que además era compartible. Ellos deseaban compartir esa victoria con sus hijos. Ellos deseaban que sus hijos vieran ese hito histórico y lo vivieran. Y por otra parte, también hablando, una de las cosas que no estaba clara en aquella época es lo que terminaron haciendo los militares con esos niños, y con esos bebés, y con esos embarazos, que es la desaparición y la apropiación, ¿no? Eso no estaba pensado como posible, ¿no? No entraba en la cabeza de nadie que esos hijos no fueran, o sea, no, no, que también se las tomaran con esos niños, con esos bebés. Entonces ahí es donde se empieza a entender alguna de esas razones. Pero a mí me parece que es muy interesante el punto de vista y es muy interesante esa fe suicida, terminó descubriéndose, ¿no? Sí. Desde donde nosotros la podemos ver ahora, que era una fe suicida, pero terminó siendo muy loco, muy loco la motivación, muy loco el análisis que hicieron de una coyuntura que era absolutamente desfavorable. Y bueno, nada, pero nosotros tenemos la virtud y la ventaja de que han pasado los años y que podemos percibir las cosas de otro lugar. Sí. No sé si contesté lo que me preguntaron. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. César, y nos gustaría también, bueno, pasando a la historia de Uruguay, queríamos hablar de la película Zanahoria, que se estrenó en 2014, esta historia que se basa en acontecimientos ocurridos en Uruguay, justamente, antes de las elecciones nacionales de 2004, en donde un informante, que se llama Walter, que es el personaje a quien vos interpretás, le ofrece a dos periodistas pruebas de los crímenes ocurridos durante la dictadura militar uruguaya, en la denominada Operación Zanahoria. Y me resulta interesante, ¿no?, desde dónde está planteada la película, ¿no?, desde el lugar de los medios de comunicación, y cómo el tener la primicia también nos hace ser más ambiciosos y enseguecernos en algún punto, impidiéndonos de alguna forma ver la realidad, ¿no? Sí, hay algo del deseo, ¿no?, lo que yo deseo, ¿no?, es un poco, en ese sentido, se emparenta un poco con la infancia clandestina, esta gente de infancia clandestina decidió volver a la Argentina en su momento porque consideraba posible generar esa revolución necesaria, según ellos, ¿no? Y de algún modo es, se demuestra en la peli, se demuestra que no, que no estaba en las condiciones dadas para que pasara eso, al contrario, lo que pasó fue terrible. Porque había un deseo de creer, ¿no? Y en Zanahoria también hay un deseo de creer de parte de estos dos periodistas. El caso es un caso real que se dio este personaje que agulló, que se llama Walter, es una persona que efectivamente intentó pequeñas estafas a medios de prensa en Uruguay diciendo que tenía información sobre enterramientos. En Uruguay la película se llama Zanahoria, bueno, se llama Zanahoria porque esa información para estos dos periodistas funciona como la zanahoria que se pone delante del burro para que el burro camine, pero también se llama Zanahoria porque hubo una operación zanahoria vinculada a los enterramientos y a los desenterramientos en diferentes locales del ejército uruguayo. Existió este personaje, existieron estos periodistas que eran periodistas del semanario Voces del Frente que recibieron esta llamada diciendo que había este material y compraron. Querían creer que efectivamente había información a disposición y se encontraron con este señor. Y este señor lo fue timando, lo fue afanando, digamos. Todo esto además en el marco de la campaña electoral que terminó siendo el primer triunfo del Frente Amplio cuando ganó por primera vez a Valé Vázquez en el 2005. Entonces era una coyuntura ideal para que este señor apareciera a chantunear y a engañar a esta gente. Y esta gente, los del semanario Voces del Frente cuando se vieron engañados en vez de callarse la boca y decir no digamos nada que somos unos giles regalaron y publicaron la nota en el semanario Voces del Frente. O sea, publicaron la nota diciendo que este señor los engañó publicaron una foto copia de la cédula de identidad de este señor y eso fue lo que leyó el director Enrique Busquiqueo para hacer este diagrama. Y tiene que ver con eso. Tiene que ver con la necesidad que hay en definitiva de saber qué pasó. Muchas veces acá en Uruguay se habla de remover el pasado. Se habla de por qué no dejamos quietas todas estas cosas. De por qué no nos dejamos de joder que estas cosas pasaron hace 40 años. Pero en realidad lo que pasó hace 40 años es el comienzo de todo un proceso que sigue abierto que sigue vivo. Y de eso al fin y al cabo termina hablando la película. Ante la falta de respuestas aparecen estos personajes impresentables como el que hago yo que se abusan y que se hacen los vivos. Ante esa falta de respuestas ante el no saber dónde están que es en definitiva de lo que habla la película y lo que mueve todo este asunto este tipo de cosas están abiertas están en llaga viva para mucha gente. Yo entiendo comprendo y hasta comparto que convendría poder cerrar esto que ya pasaron 40 años y que estaría bárbaro cerrarlo. Pero para cerrarlo las respuestas tienen que estar y eso parece que no hay demasiada voluntad ni demasiadas personas que estén impuestas a generar. Está bien, hay que cerrar pero hay que cerrar bien porque las cosas que quedan mal abrochadas digamos terminan siendo un lastre que arrastramos para adelante. Claro, la película habla sobre un tabú. A mí me encanta tu personaje porque uno intenta descifrarlo desde todo minuto. En todo momento uno trata de saber si este tipo realmente lo que dice es veraz o no. Es interesante también cómo va filtrando los medios si bien en esto como decís bueno, claro es una historia que pasó hace 40 años pero a la hora de las elecciones bueno, hay una publicidad muy interesante en la televisión que marca y dice bueno, vos querés a los tupamaros en la policía en el colegio acerca de tus hijos entonces a veces el pasado también sirve como mecha política a veces Pasó hace 40 años la historia hubo cadáveres enterrados en diferentes lugares y eso se desconoce pero la película pasó en 2005 o sea los acontecimientos de la película son en el 2005 ya no estamos hablando de 40 años estamos hablando de muchos años menos y al día de hoy todavía estas cosas siguen teniendo siguen teniendo repercusión porque por ejemplo ahora en mi parlamento tenemos a a un ex general o mejor dicho un general retirado integrando el parlamento uruguayo y el otro día se llama Manini Ríos este general y este era comandante jefe del ejército y el otro día habló precisamente de los octogenarios que todavía están presos y que como por qué seguimos hablando de estos temas o sea no está resuelto el tema para bien o para mal y si querés resolverlo lo tenés que resolver correctamente si no pasa como pasó con la época de la segunda guerra mundial y los 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 nazis escapados apareciendo 30 años después o apareciendo porque son heridas que uno no percibe uno a veces se fastidia se cansa no sé qué no las percibe como propias porque uno no tiene de repente un pariente en esas condiciones ni un pariente de yo qué sé qué pero son heridas que marcan una sociedad y un modo de abordar los temas de una sociedad entonces está todo un pesco no no parece cosa vieja cosa del pasado pero es de ahora nomás en Brasil en este momento en Brasil Bolsonaro Bolsonaro y su gente están hablando a favor de una dictadura entonces no pasó hace 40 años se está pasando hoy de algún modo si si un pariente que no en Brasil en Brasil en Brasil en Brasil y su gente se está pasando en Brasil en Brasil Gracias.